Bueno chavales, pues ya tenemos una clave de Minabo para PlayStation 5, así que en breve vamos a ponernos a jugar con él y a probarlo. Además, recordad que el juego sale a la venta por solo 15€ el 28 de abril y que desde ese mismo día tendréis en mi canal de YouTube Pakiu Reviews un análisis completo de Minabo.